Bueno chicos, pues vamos a hacer un pequeño experimento. Como veis aquí tenemos un vasito con agua, ¿de acuerdo? Y vamos a meter unos cubitos de hielo, pequeñitos, que tengo ya ahí en la neverica que tengo aquí en la academia. Y vamos a ver qué pasa. Todos sabéis lo que pasa cuando metemos cubitos en agua. ¿Qué ocurre cuando metemos cubitos de hielo en agua? Se deshace el hielo. Se deshace el hielo y aparte, ¿flota o se hunde? Flota, flota. ¿Los cubitos en agua qué pasa? Flota. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Ya ves. Ya ves. ¿Qué ocurre? ¿Dónde están los cubitos? ¿Han flotado? No. ¿No? ¿No han flotado? Igual es que hay que echar más. Hasta arriba. Así, ya, hasta arriba. Entonces, ahora vamos a explicarlo. ¿Eh? Vamos a explicarlo. Hemos grabado el cómo se hizo, por lo tanto, vamos a ver cómo se hizo. ¿Vale? ¿Hay que ver a ver Carlos con eso, eh? Bueno, vamos a ver. No, esto es primero para después explicarlo cómo hacemos la broma. Lo que vamos a hacer es meter alcohol en un vaso. Es alcohol sanitario. Está caducado porque el alcohol caduca, pero como no es para este experimento, pues nos sirve caducado igualmente. Ya está. ¿El alcohol caduca? El alcohol caduca, por supuesto que sí. El alcohol caduca. ¿Vale? Entonces, ahora lo vamos a guardar. Pues efectivamente, lo que ocurre, Santi, es que lo que teníamos no era agua, sino que era alcohol. Y el alcohol es menos denso, María, es menos denso que el hielo. Oye, que igual después la muchacha no quiere salir. Es menos denso que el hielo. Y al ser menos denso que el hielo, el hielo se va al fondo. ¿Vale? Y esto es, bueno, es un sencillo experimento para ver que efectivamente, muchas veces esto lo vemos en libros, pero no es lo mismo verlo que que lo hagan. De hecho, salió en el último examen de la ESO. Y yo puse el aglanteos en el científico técnico. Así es lo que puse. ¿Me acuerdo? Bueno, pues aquí lo tenéis. El alcohol es menos denso que el agua y, por lo tanto, bueno, lo que ocurre es que, aunque sea menos denso, es miscible. Es decir, que se puede mezclar. Con lo cual, cuando se haya deshecho el hielo, lo que tenemos aquí es una mezcla de agua y alcohol. ¿De acuerdo? Pues, nada, aquí queda demostrado como el alcohol es menos denso luego. Pues ya aprende algo nuevo. Sí, ¿no? El hielo abajo. ¿Te ha gustado, Carlos, el experimento? ¿Qué? ¿Es alcohol o no? Eh, sí, señor. ¡Oh, qué día, madre mía! El flameado de Moe. ¡Era molidao! Ya está. Bienvenidos a nuestro programa. ¡No le lo haces! ¡Ay, eso es gorda! ¡Ay, eso es ahora! ¡Amén! Gracias.